La situación especial con el producto que nosotros trabajamos es un recubrimiento antidesgaste. Trabajan sin parar para cumplir con las entregas. Los discos agrícolas son su producto más vendido. Sin embargo, hoy su proceso está totalmente paralizado. Lamentablemente toda esta situación de contingencia nos ha llevado a modificar toda nuestra planificación de producción ante la incertidumbre de no poder contar con gas natural. El martes, Metrogas anunció a sus clientes industriales sobre una posible interrupción del suministro de gas natural. Esto por el retraso de la llegada del barco al terminal de Quintero, que además coincide con marejadas en la zona. La razón de este corte es para resguardar el suministro a nuestros clientes residenciales y comerciales, quienes de esta forma no se verán afectados por esta situación de contingencia. Nuestras empresas son empresas de servicios que están en la cadena de suministro de empresas esenciales para el funcionamiento del país. Para cientos de empresas, el gas natural es fundamental. En el caso de la metalurgia que lidera Patricio, este horno, que exige más de 10 horas solo de puesta en marcha, funciona exclusivamente con este combustible. Donde hay que conseguir condiciones operacionales muy especiales, muy precisas. Entonces, ante esta incertidumbre, decidimos detener toda nuestra cadena productiva. Y no solo eso. El impacto enorme en otras empresas que prestan servicios, en salud, en alimentación, se multiplica en toda la economía. La Comisión Nacional de Energía descartó que la situación de Metrogas con algunas industrias se repercuta en el desabastecimiento domiciliario. No hay ni habrá cortes de gas al consumo industrial y mucho menos, desde luego, al consumo residencial. Hemos hecho todas las gestiones necesarias para colaborar a que se hagan, en este caso, los préstamos habituales que se hacen de existencia de gas para que todos puedan cubrir sus consumos sin problema, que es la responsabilidad de la empresa. El corte en primera instancia se produciría este viernes. Sin embargo, se aplazó para el lunes 12 de julio. Esta nueva fecha podría coincidir con la posibilidad que ese mismo día el barco pueda descargar en el puerto.